El campo de la tecnología y la informática es uno de los sectores que cada día agrupa más adeptos en el departamento. Por eso la nueva versión de las conferencias HackDoc comenzaron con éxito este 8 de junio. El día de hoy inicialmente vamos a dar una charla introductoria a lo que es el desarrollo de interfaces CSS. Luego vamos a aumentar un poco el nivel para que los participantes o asistentes vayan adquiriendo cada una de las pautas de cómo se están desarrollando el software libre hoy en día a nivel mundial y de cómo deben de hacerlo para poder adquirir las competencias idóneas y entrar al mercado de competencias a nivel nacional e internacional. Entre las conferencias iniciales se encuentran dos casos de singular interés por ser impartidas por dos jóvenes mujeres que son ejemplo de cómo abrirse campo en este mundo de la tecnología. Empecé, yo estaba, de hecho no empecé estudiando, empecé de una forma empírica, apenas estoy empezando a estudiar ingeniería en sistemas, pero en la empresa en donde laboro, los que trabajan en el área de tecnología, los ingenieros, empezaron como, me adoptaron, yo lo digo de esta manera, y empezaron a enseñarme y a ponerme retos para que yo hiciera cosas pequeñas y empecé a hacer desarrollos cada vez más grandes. Yo desarrollo software, trabajo, bueno, esa empresa hace demografías, es un producto que hace demografías y pues en eso es que trabajo yo, datos de cuentas en diferentes redes sociales, saber qué influencia tienen esas redes sociales en qué regiones del país o en qué países y así. Bueno, ¿cómo te contactaste con el Hack Dog Conference? Bueno, el año pasado hubo una conferencia en Medellín que se hace todos los años, que es el JSConf y ahí conocí a Freddy, conocí a Schneider, bueno, conocí a todos esos chicos que organizan este evento y ellos me contaron de que tenían una fundación en el Chocó donde le enseñaban a chicos a programar y me pareció súper genial, entonces desde ahí me enamoré como de ese proyecto y empecé a hablarme mucho con ellos y ellos me comentaron de que hacían un evento que se llamaba la Hack Dog Conference y me pareció súper chévere, entonces ellos creo que me vieron muy interesada y de verdad que me interesé mucho porque me parece muy bonito lo que hacen, creo que apoyar a estos chicos para que empiecen a programar les abre una puerta grandísima, es una gran oportunidad para que ellos crezcan, para que le aporten a esta región, así que yo dije, bueno, me gusta mucho lo que están haciendo y si les puedo colaborar en algo, pues cuenten conmigo. Soy diseñadora gráfica de profesión, luego, digamos, en todo este proceso me di cuenta que me gustaba mucho más la parte web y digital, dentro de la universidad también tomé unas objetivas de ingeniería, como programación aplicada y ahí me di cuenta que eso realmente era lo que me gustaba y empecé a buscar trabajos relacionados con el diseño de interfaces y diseño web y ahí me fui incursionando y ya trabajo en la parte de experiencia de usuarios donde ya no solo se me enfoca como en el diseño visual, sino como en esa investigación de usuarios, en identificar oportunidades de negocio, en crear productos que realmente la gente le guste. Lo bueno de este campo es que realmente tú lo puedas hacer desde cualquier lugar del mundo, o sea, solamente con una computadora y un acceso al internet, tú puedes trabajar en un producto que sea de Estados Unidos, de Europa, de Australia, de cualquier lugar. Entonces realmente lo único que uno debe tener es como las ganas de trabajar, las ganas de aprender y ya luego todo se va dando. Entonces aunque digamos en este momento no haya muchas empresas, pues se puede buscar desde afuera, se puede desde el emprendimiento como empezar a ir hacia otras partes. Para los jóvenes interesados en estos temas, este evento es un espacio de aprendizaje para forjar ideas en beneficio del Chocó, como lo dice Cristian Córdoba, para quien desde este campo hay muchas necesidades que se pueden solucionar con ideas innovadoras. La actualización y sistematización en muchas empresas, porque realizamos muchos procesos manuales que actualmente son muy obsoletos y poco efectivos. Entonces la sistematización nos lleva a ser mucho más efectivos y competitivos con el medio y con el país y aportar mucho más. Cerca de 17 conferencistas invitados, entre ellos el comunicador chocuano Saulo Guerrero, hicieron parte de esta versión de un proyecto que ha impactado a más de 200 personas. Gracias por ver el video.